En los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada Apenas dices nada y nada es suficiente, piensa que es demente hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo Perdóname, si alguna vez, robé de tus labios un te quiero Perdóname, perdóname Sigo tus pisadas, aunque a veces me pierdo, pierdo en mil preguntas Y siempre acabo huyendo, por qué salir corriendo Si te llevo aquí adentro, hoy te echo de menos Pero es que tengo miedo y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo Perdóname, si alguna vez, robé de tus labios un te quiero Perdóname, perdóname